Se piensa la red, salen al mar Lo dejas de ser, va de carnada Salen en invierno, arriesgándose a morir Marineros ya salen al mar, dejando un querer Terminó la época sin viento, que lo retiene acá Como su morra de cuero, como una creación estaba Vacío, 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 vacío Su vida se condensaba acá, y en el cuello un reflejo Vacío, vacío, vacío Lugar difícil de llenar, ni en tierra, ni en alta mar Alas blancas oigan, cruzando el cielo y el mar Como en un lento despertar, el sueño gira y no tiene final Con los remolinos y su mente se internó La voz del vallo, lo ensordeció Con un resto de lucidez, se reinventó 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 el sol, reinventó la luz Reinventó el amor, reinventó el ayer Reinventó el dolor, y se reinventó Se tensa la reya, salen al mar No dejaste ser, va de carnava, salen en invierno Su vida se condensaba allá, y en el cuello un reflejo Vacío, 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 vacío Como en un lento despertar, el sueño gira y no tiene final Con los remolinos y su mente se internó La voz del vallo, lo ensordeció Y con un resto de lucidez, se reinventó Reinventó el sol, reinventó la luz Reinventó el amor, reinventó el ayer Reinventó el dolor, reinventó la fe Reinventó el sol, reinventó la luz Reinventó el ayer, reinventó el amor Reinventó el amor y se reinventó. Ahora recostado en los años, los siglos que pasaron y el perdón que rebó. Ahora recostado en los años, los siglos que pasaron y el perdón que rebó. Con resto de lucidez se reinventó. Reinventó el sol, reinventó la luz, reinventó el amor, reinventó el ayer, reinventó el dolor. Y se reinventó. ¡Bravo! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!